El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, ha destacado en una entrevista con RT la conexión que existe entre los conflictos actuales en Medio Oriente, que derivaron de las actuaciones de algunos poderes mundiales en el pasado. El tema que actualmente implica una mayor amenaza a la paz mundial es la situación de Medio Oriente, ha expresado el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, en una reunión de la Organización en Apoyo a la Paz entre Israel y Palestina. Las causas de este peligro internacional radican en que, el conflicto que se está viviendo en Siria no está desconectado de la situación de Irak ni de la situación de Libia, ha añadido Ramírez. Todo esto tiene su origen en la actuación de algunas potencias internacionales cuando, por sus razones geopolíticas, de la invasión a Irak en el año 2003 y después al derrocamiento de Muammar Gaddafi, hicieron que importantes estados que eran parte del equilibrio fundamental de Medio Oriente colapsaran, ha expresado el diplomático. Asimismo, el embajador ha destacado el apoyo de su nación a la resolución pacífica del conflicto palestino-israelí, que dura ya más de 50 años. Ha subrayado que Venezuela rechaza la colonización de Palestina y la extrema violencia de Israel. También ha precisado que su país aboga porque se respeten los derechos del pueblo palestino a su determinación, su independencia y los derechos humanos básicos. Gracias por ver el video.